Una hermosa y brillante presentación. El Can Can es un baile rápido y vivaz, de reputación escandalosa, cuyas principales características son los movimientos provocativos, las patadas altas y el alzamiento y movimiento de las faldas. Recibamos a los alumnos y alumnas del octavo básico E con su coreografía de Can Can. Fuerte el aplauso para ellos. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!